¿Crees que domotizar y automatizar una casa es algo caro y complicado? Te voy a demostrar que no, que está al alcance de cualquiera, que sin conocimientos previos lo puedes hacer y de una manera muy económica. Como podéis ver estamos en el salón de mi casa, los que me conocéis sabéis que tengo toda casa domotizada, de hecho he hecho algún vídeo ya sobre la domótica, pero he descubierto un nuevo sistema que, como voy a explicar luego, por el tema de frecuencias es muchísimo mejor que la Wi-Fi, también tiene ventajas sobre Zigbee, porque muchas veces os recomendaba utilizar Zigbee, y vais a ver cómo vamos a hacer cosas muy potentes, cosas muy útiles, como por ejemplo cuando tengamos una ventana abierta decirle que se corte el aire acondicionado, que corte la calefacción, si tenemos un toldo y llevamos mucho rato sin salir al jardín o sin salir afuera que lo cierre, vamos a regular la intensidad de las bombillas o de las luces en función de la hora que sea, en función de nuestras necesidades, vamos a hacer algo que sea muy modular, que podamos empezar desde poco hasta hacerlo todo lo complejo que queramos, poquito a poco, por muy poco dinero, de una manera muy rápida, muy sencilla y algo muy importante, pudiendo mezclar varios sistemas, es decir, no nos vamos a ciñir a un único sistema, vamos a poder intercalar varios sistemas, eso es algo que nos va a dar muchísima potencia, tanto si quieres empezar en el tema de la domótica, como si ya tienes instalados ciertos elementos domóticos y quieres reaprovecharlos, por decirlo de alguna manera. Si estás interesado en aprender, si tienes curiosidad por saber cómo tengo domotizada la casa y cómo se puede hacer una domótica de verdad, una domótica que de verdad sea útil, quédate y empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo funciona la domótica, la domótica funciona generalmente a través de una wifi y siempre en la frecuencia de 2,4, ya sabéis que están los 2,4 y los 5 gigahercios y la ventaja que tiene los 2,4 es que llega mucho más lejos, tiene una velocidad más baja, una velocidad de transferencia más baja, cosa que en domótica nos da igual porque la información es muy pequeña, enciende una bombilla, enciende un interruptor, cualquier cosa así, es decir, la información son bytes, es muy poquita cantidad de información, pero eso sí, necesitamos que siempre llegue la información. ¿Qué problema tiene utilizar una wifi? Algo que, como he explicado muchas veces, os lo dejo aquí en el curso de redes wifi que estoy impartiendo aquí en el canal, lo que ocurre es que es una frecuencia que enseguida se satura, es una frecuencia que utilizan muchísimos elementos, es una frecuencia que aparte tiene un espectro muy pequeño, por lo cual es muy complicado muchas veces tener una domótica bien montada, ¿por qué? Porque cuando das una orden de que haga cualquier cosa, cualquier elemento domótico, tarda mucho en encender, en apagar, o hay veces que directamente se pierde esa orden, eso es un problema muy grande. ¿Cómo podemos montar esta domótica? De dos maneras, una que sería que el propio elemento domótico se conecte directamente al router a través de la wifi, lo típico de una bombilla, que la enroscas en un casquillo, la configuras con su aplicación para que se conecte al router y ya está. Y otra manera sería a través de un hub o de un concentrador de algo que haga intermediario entre el router y todos los elementos domóticos, sería como un pseudo-router, vamos a llamarlo así, y ese sería el encargado de conectarse con todos los elementos domóticos de la red. A mí esta segunda opción es la que más me gusta, porque dejamos al router más libre, pero sigue funcionando en la frecuencia de 2,4, sigue funcionando a través de la wifi, por lo cual seguimos teniendo el problema de saturación. ¿Qué es lo que os recomiendo yo y por qué estoy cambiando yo mi red? Muy sencillo, yo he descubierto un sistema que funciona a través también de un hub, pero eso sí, funciona a través de una frecuencia muy baja, funciona a través de la frecuencia de 800 y de 900 megahercios. ¿Qué hace eso? Hace que la distancia que pueda cubrir sea muy larga, hace que podamos enviar una señal atravesando paredes, techos, yo de hecho tengo este concentrador que luego os lo voy a enseñar, lo tengo metido en el salón dentro de un cajón, un cajón de melamina que no deja casi pasar la señal, y sin embargo llega a la guardilla, porque yo vivo en una casa de cuatro plantas, llega a la guardilla, a un rincón de la guardilla sin ningún problema, porque tiene un poder de penetración muy alto, y algo muy importante, no se pierde la información, porque imaginad que tenemos, como vamos a ver luego, un sensor colocado en una ventana, para que si abren la ventana porque te entran a robar, o porque tienes configurado, como voy a explicar luego como lo tengo yo, cualquier acción cuando se abre una ventana, si esa información se pierde por el camino, porque en ese momento está el router, con muchos dispositivos conectados, solo envía la información una vez, se pierde, y bueno, no vas a poder enterarte de que se ha abierto una ventana, o de que un sensor de movimiento ha pasado alguien por delante, por lo cual, el utilizar este concentrador a esta frecuencia tan baja, hace que los paquetes o que la información siempre llegue, y algo importantísimo, hace que todos los elementos de la red, todos los elementos que van en esa frecuencia, no utilicen la frecuencia de 2,4, por lo cual, no colisionen con las redes wifi, tanto la tuya, de todos tus elementos de tu red, como con la de los vecinos, por lo cual, eso es algo importantísimo, que yo estoy comprobando que me está dando un resultado muy, muy bueno, así que vamos a optar por utilizar este sistema, porque además este sistema, tened en cuenta que cuando empiezas a domotizar una casa, y empiezas a poner sensores en las puertas, en las ventanas, empiezas a poner detectores de movimiento, interruptores, empiezas a colocar según cuántos elementos domóticos pongas en una casa, es muy fácil irte a 20, 30, 40 o 50, y cuando tienes muchos elementos domóticos, la red enseguida se satura, y de esta manera, no vamos a conseguir saturarla, y siempre nos va a ir bien. El sistema domótico, o el hub, que os acabo de comentar, es este de aquí, es el tapo de TP-Link. Bueno, realmente, tapo es cualquier elemento domótico de TP-Link, porque TP-Link, a todos sus dispositivos en domótica, les llama a tapo, tapo y luego una serie de números, algo que os tengo que comentar, es que todos estos elementos que os voy a enseñar ahora, que son bastantes, los he comprado yo, de hecho, vais a ver cómo he tenido un problema en la compra de uno de ellos, con Amazon, bueno, eso es lo de menos, pero bueno, que sepáis que los he comprado yo, y bueno, lo voy a dejar, para que enseñaros cómo es el tapo 100, sería este de aquí, el H100, sería el cerebro de la red, y como veis, es tan sencillo como conectarlo a un enchufe, emparejarlo con el router, y ya está, por lo cual este funciona en 2,4 GHz, para poderse conectar al router, y luego en la frecuencia de 800 y 900 MHz, para conectarse con todos los elementos domóticos que tengamos configurados, admite hasta 64 elementos domóticos, es decir, que tenemos más que de sobras para una casa con uno de estos, pero si necesitáramos más, no creo, pero si necesitáramos más, basta con colocar dos o tres, y ya está, porque cuando nosotros nos configuramos cualquier elemento domótico, para que se conecte al hub, nos pregunta qué hub es, le decimos este o el otro, los hub que tengamos, y ya está, tan sencillo como eso, y algo también muy importante, es que tiene conexión inversa, es decir, nosotros lo configuramos, una vez que está configurado, cuando estamos fuera de casa, nos podemos conectar a nuestra casa, para encender una bombilla, para ver si hay una luz encendida, para ver cualquier cosa, y no hace falta abrir puertos en el router, no hace falta nada, una vez que tenemos todo configurado, directamente desde el exterior, con nuestra aplicación, nos conectamos, y ya está, tan sencillo como eso. Vamos a empezar a ver los sensores, y vamos a empezar a ver los elementos, que tengo configurados en mi casa, como podéis imaginar, yo os voy a dar unos ejemplos, pero las posibilidades son ilimitadas, ya dependerá cada uno, de las circunstancias personales de cada uno, de sus necesidades, pero bueno, vais a ver que se pueden hacer infinidad de cosas, en primer lugar, yo tengo comprados estos sensores de aquí, serían unos sensores de apertura, de puertas o de ventanas, unos sensores de contacto, ya sabéis cómo funcionan, se coloca uno, en cada parte de la ventana, o de una puerta, donde queramos, y en el momento que abrimos la puerta, o la ventana, se despega un sensor de otro, y detecta como que, esa puerta o esa ventana, sea abierto, evidentemente, una vez que detecta que sea abierto, que es lo que podemos hacer, si es en el caso, de que queramos para robos, para detectar presencias, y que nos intentan entrar a robar, que suene la alarma, en el tapo, en el H100, una vez que suena la alarma, ya si estamos en casa, nos despierta, nos envía un mensaje al móvil, y ya está, entonces sería, el típico caso de, para una alarma antirrobo, pero que se puede hacer, también con esto, una vez que nosotros, lo colocamos en una puerta, o una ventana, podemos decirle, oye, si se abre una puerta, o se abre una ventana, para mí el aire acondicionado, o para mí la calefacción, no tiene sentido, que si no nos damos cuenta, abramos una puerta, y tengamos el aire acondicionado, bien sea con frío, con calor, o con la calefacción, y estemos tirando el dinero, por la ventana, o por la puerta, aquí, tengo el aire acondicionado, que es lo que tengo configurado, porque esta configuración, ya le hice hace días, que cuando yo, abro esta ventana, si está el aire acondicionado, encendido, lo que ocurre, es que el aire acondicionado, se para, vamos a verlo, me vengo al aire acondicionado, Alexa, enciende salón, hace, aviso del pitido, arranque el aire acondicionado, y ahora mirad, voy a abrir la ventana, y vais a oír el pitido, como que se apaga el aire acondicionado, aviso del pitido, y mirad, el aire acondicionado, el piloto verde, está apagado, y se ha cerrado, es decir, no funciona el aire acondicionado, porque ha detectado, que la ventana está abierta, por lo cual, le podemos decir, en el momento que detectes, que se abre una puerta, cortame la calefacción, o cortame el aire acondicionado, o como vamos a ver ahora también, en el momento que detectas, que se abre una puerta, bájame un toldo, bájame una persiana, aquí está la persiana, y aquí tengo el sensor, que evidentemente, tendría que estar colocado, en la puerta, imagina que ahora está la puerta abierta, que ocurre cuando cierro la puerta, que cierro el sensor, y como veis, automáticamente, ¿qué ocurre si abro la puerta? Que automáticamente, se sube la persiana, esas bombillas de allí, son de tapo, y este es el sensor de puertas, lo tengo configurado, porque aquí detrás, tengo la puerta del garaje, de tal manera, que cuando entro, muchas veces, vengo cargado del Mercadona, o de donde sea, con bolsas, llevo las manos ocupadas, de tal manera, que cuando abro la puerta, directamente, se me enciende la luz, mirad, ¿veis? Directamente, se enciende la luz, además son luces, que se pueden configurar, la intensidad, la iluminación, el color, y directamente, así cuando entro, no tengo que molestarme, en encender la luz, luego lo tengo configurado, para que cada cierto tiempo, se apague, y ya está, tan sencillo como eso. Este sería el sensor de movimiento, veis que es muy pequeñito, es blanquito, es muy discreto, igual que los sensores, que os he mostrado antes, de puertas y de ventanas, por supuesto, vienen ya, con una pegatina, bastante fuerte, para poderlo pegar, donde queramos, y lo que haría sería, en el momento, que detecta movimiento, enviaría una alerta, al móvil, le enviaría una alerta, también, o le indicaría, al H100, al cerebro, que se ha activado el movimiento, y ya con eso, hacemos lo que queramos, podemos encender una bombilla, podemos encender un interruptor, si nos detecta en el jardín, y es por la noche, pues que nos entienda una luz en el jardín, o al tiempo de salir de la casa, ya cada cual, lo puede configurar como quiera, yo por ejemplo, los tengo configurados, para que, según que parte de la casa, por no tener que andar, encendiendo y apagando las luces, cuando detecta, que por ejemplo, cuando bajo a la bodega, que voy a bajar a buscar algo, directamente, me enciende la luz de la bodega, y ya durante un minuto, minuto y medio, que es lo que me cuesta, coger las cosas y subir, tiene la luz encendida durante un minuto, y al cabo de un minuto, la apaga, y así no tengo que andar yo, encendiendo, ni apagando interruptores, ni que indicarle a Alexa, que me encienda ninguna luz, está totalmente automatizado, lo mismo en el baño, tengo varios sensores colocados por la casa, en puntos estratégicos, y bueno, es una de las funciones que se le puede dar, y también se podría hacer, como vamos a ver ahora, por ejemplo, para un toldo, cuando detecte, que no hay presencia, porque puedes indicarle, que cuando detecte presencia, que haga algo, o al revés, cuando durante un tiempo, no detecte presencia, que también haga algo, al igual que antes con la persiana, os he dicho, perdón, con el sensor de ventanas, que cuando detecta, que se abre una ventana, que corte el aire acondicionado, podemos hacer lo mismo, si detecta, que durante una hora, durante media hora, no hay nadie en una estancia, que apague el aire acondicionado, que apague la calefacción, en el jardín, por ejemplo, como es en mi caso, si detecta, que durante media hora, no hay nadie en el jardín, si está el toldo abierto, que lo cierre, ¿por qué? Porque a lo mejor, has estado en el jardín, te has ido, no te has dado cuenta, te has dejado el toldo abierto, se levanta aire, y te rompe el toldo. He colocado el sensor de movimiento, encima de la mesa, y cuando pase por delante, activará el toldo, vamos a verlo. Paso por delante, y ya lo ha activado. Todo esto son cosas que vosotros podéis ir pensando, o por ejemplo, en un baño, para no tener que andar encendiendo y apagando la luz del baño, o si en una oficina, o tenéis niños pequeños, queréis que detecte que el niño, cuando sale de su habitación, cuando sale al pasillo, que os envíe un mensaje al móvil, como podéis ver, cada uno tiene que pensar, los usos que le daría son múltiples, y algo muy importante, como estamos viendo ahora, no tenemos por qué ceñirnos a los elementos de tapo, es decir, podemos configurar un sensor de puertas, de ventanas, de movimiento, podemos configurarlo, por supuesto, con las bombillas de tapo, y con los elementos de tapo de TP-Link, pero también podemos configurarlo, con cualquier otro elemento que ya tengamos. Aquí tengo el interruptor simple y doble, pero como podéis ver, el doble no os lo puedo enseñar, porque lo he comprado en Amazon, y me ha llegado de alguien que lo ha devuelto, y que ha dado el cambiazo, por lo cual, el doble lo tengo que volver a pedir. Pero, ¿qué ventaja tienen estos interruptores? En primer lugar, que no tienen neutro, llevan dentro dos pilas, además las pilas vienen incluidas en la caja, que es también algo importante, porque muchas veces vas a colocar estos dispositivos, y en ese momento no tienes pila, ya no es lo que valen, sino que te hace falta en ese momento, todos los sensores y todo lo que os he mostrado, todo lleva una pila, pero las pilas duran entre uno y dos años, es decir, están preparados de tal manera, que una vez que lo colocamos, no hace falta desmontarlo, directamente quitamos una parte, cambiamos la pila, y ya lo tenemos. Aquí vemos el interruptor de tapo, y aquí tengo una bombilla normal y corriente. ¿Qué tiene de especial este interruptor? Que estoy en una parte muy apartada de la casa, en una parte donde no llega la cobertura a wifi, y sin embargo, sí que llega perfectamente la conexión a través del hub, porque funciona en una frecuencia muy baja. Vemos que es instantáneo, que enciende y apaga perfectamente, y también podría configurarlo, o encenderlo en remoto a través de la aplicación, o como ya os he explicado, podría configurarlo para, a través de cualquier acción, poder actuar sobre este interruptor. Y lo más importante de todo, estoy en una zona muy, muy alejada, estoy en una zona donde no llegaría una wifi, y sin embargo, sí que llega la frecuencia de 800 megahercios. Ventajas que tiene utilizar este tipo de interruptores, evidentemente, podemos encender y apagar la luz cuando queramos, como cualquier interruptor, pero también podemos saber si está encendido, podemos controlarlo en remoto, podemos programarlo, esto es algo que también es muy importante, algo muy importante también en domótica, todo es como si dijéramos virtual, en un interruptor físico, ¿qué es lo que ocurre? Que tú cuando enciendes o apagas ese interruptor, solo puedes encender o apagar la parte que alimenta eléctricamente ese interruptor. Aquí no, nosotros podemos encender o apagar una bombilla, o podemos encender y apagar una persiana, aunque no esté físicamente conectado, con tal que esa persiana sea domótica, y podamos acceder a ella de manera de una programación, como hemos visto a lo largo de los vídeos, ya lo tenemos, porque directamente con programarle en el hub, o con programar en Alexa, como hemos visto a lo largo del vídeo, que ejecute una acción, ya lo tenemos, tan sencillo como eso. Este dispositivo tan pequeño es el sensor de temperatura y de humedad, como veis es muy pequeño, lo podemos colocar en cualquier sitio, tenemos dos modelos diferentes, que sería este que no lleva pantalla digital, por lo cual para saber la temperatura y la humedad, tenemos que ir a la aplicación, y luego otro exactamente igual que este, un poquito más grande, que sí que lleva una pantalla digital, para saber mirándolo directamente, la temperatura y la humedad que tenemos. ¿Para qué sirve este dispositivo? Aparte de cómo es lógico, para saber qué temperatura tenemos, para lo mismo, para poder aplicar acciones, es decir, si nosotros detectamos que la temperatura es muy baja, porque se ha abierto una ventana para el invierno, decirle que corte la calefacción, o lo mismo, que corte el aire acondicionado, o que accione un interruptor, o que accione un enchufe para poner un ventilador, y a cada cual, para lo que quiera. Como ya llevamos mucho tiempo, lo dejamos de momento aquí, continuaremos en el próximo vídeo, en el próximo vídeo veremos los elementos domóticos, que son a través de la wifi, como pueden ser los enchufes, todo lo que es la iluminación, y bueno, como podéis ver ahí, las cámaras IP, porque también tengo una cámara IP de interior, y otra cámara de exterior, así que lo dejamos aquí, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.